En estas elecciones votan por primera vez 100.000 personas con discapacidad intelectual que han acudido a ejercer su derecho con muchísima ilusión. Ángel Sombrero, cuéntanos. Más de 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo pueden participar en estas elecciones generales del 28 de abril. 11.000 de estas personas están aquí en la Comunidad de Madrid. Estas votaciones son posibles gracias a la modificación de la ley orgánica del régimen electoral general que se aprobó el pasado mes de octubre y que permitió suprimir las incapacidades que impedían a todas estas personas ejercer el derecho al sufragio. Por cierto, que ha sido la Comunidad de Madrid la que ha impulsado en el Congreso de los Diputados este cambio legislativo. Marín introduce su DNI en la cartera para ir a votar junto a Jiménez por primera vez. Lo siento con ganas de votar. Después de tanto tiempo luchando, a los derechos, hoy por fin vamos a demostrarlo. Estos dos amigos se unen al resto de las personas con discapacidad intelectual de la residencia Fundación Esfera. Todos los que estamos aquí tienen derechos para poder votar a los trabajadores que quiera cada uno. Una vez en el Colegio Francisco de Quevedo de Leganés ejercen su derecho a sufragio tanto al Congreso como al Senado. Por lo menos hemos participado con derechos, para saber que somos de verdad, que todos somos iguales. Me siento muy profesional. La modificación legislativa que les ha permitido votar a todos ellos inicialmente fue impulsada desde la Asamblea de Madrid. Gracias. 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 Gracias.